Bienvenidos a este tutorial, lo que vamos a hacer es simplemente convertir lo que es la pantalla de bloqueo del iPad y la del iPhone la vamos a pasar lo que es al Mac Simplemente necesitamos este programa que se llama Look Screen 2, le voy a dar doble clic para abrirlo, es así de fácil En la pantalla arriba en el menú nos aparece ya un candado de color amarillo, le vamos a dar clic y nos dice preferencias Y aquí nos va a aparecer los cambios que queramos hacer, yo te recomiendo que cheques muy bien lo que es dormir Yo por ejemplo voy el autobloqueo, yo en este caso no la tengo, no la tengo en autobloqueo pero tú la puedes poner al minuto, a los segundos, a los que tú quieras Esto no importa porque al final le cuentas si tú tienes la pantalla que se apague la pantalla por ejemplo al minuto Pues aunque le pongas acá 5 minutos como quiera va a entrar, va a entrar en automático Yo acá abajo la tengo en nunca dormir, por eso bueno a mi lo en particular no me gusta pero si tú lo quieres adelante En apariencia aquí simplemente podemos cambiar lo que es la imagen, usarla como default o buscar más imágenes Aquí al principio pues ya sabes cuando entre, está en inglés pero cuando entre para el bloqueo va a aparecer un sonido Yo no la tengo con sonido porque pues no la veo el caso, pero cuando voy a deslizar si se lo pongo En este caso si tú quieres búscalo ahí en Google, nada más ponle un log.cap y así las vas a encontrar más Porque son para el iPhone y para el iPad, para Mac no hay Al final aquí está un texto, estaba en inglés, yo se lo quité y tú lo puedes escribir aquí en español lo que tú quieras Y bueno, ¿cómo funciona? simplemente aquí le damos clic donde dice bloquear Como puedes ver así nos aparece, vamos a utilizar un dedo, dos dedos, tres dedos o los que tú quieras en el trackpad del Mac La deslizamos, como puedes ver se escucha Podemos cambiar la imagen, para eso pues tú tienes que tener Recortar la imagen de preferencia que sea en 1280x720 en los fondos de pantalla si es que ocupas Y le damos nuevamente Como puedes ver es así de fácil Y la deslizamos Y Acá en experimental Perdón, en seguridad Aquí también ten cuidado Ya que lo que vas a utilizar es Es lo que es el teclado Yo te recomiendo que mejor la dejes así como está Pero pues ya cada quien es su decisión y sus gustos Y bueno, eso ha sido todo, es así de fácil Es así de sencillo Es así como se va a ver la pantalla Y pues si, es para andar al presumido un buen rato Y para que vean que así se hace un bloqueo en una Mac Claro Desde Prestado del iPad y prestado del iPhone Nos vemos hasta el próximo tutorial Hasta luego